Gente, en este vídeo vamos a hablar de todo lo que pasó alrededor del Atlético de Madrid-Barcelona, lo que se vio y lo que no se vio. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar varias noticias alrededor del partido entre el Atlético y el Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la explicación que ha dado Luis Suárez alrededor de su celebración en el gol que hizo en el minuto 44. Luis Suárez fue el encargado de firmar el hundimiento del Barcelona en el Wanda Metropolitano. El charrua anotó el segundo tanto del enfrentamiento y aunque pidió perdón por respeto y cariño a sus excompañeros, pero igualmente celebró su tanto y protagonizó un gesto que supuso un recado a Ronald Koeman, uno de los protagonistas de su salida del Camp Nou en 2020. Cabe recordar que fue el neerlandés quien llamó al pistolero y en una conversación de menos de un minuto le dejó claro que el club no contaba con él de cara a la temporada y que por ende debía hacer las maletas y buscar un nuevo equipo. Koeman fue el intermediario entre la directiva y el jugador, pero eso supuso un verdadero jarro de agua fría para el delantero, vestuario y toda la afición. Y este sábado se han pagado las consecuencias al borde del descanso en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone firmaron una gran jugada con combinaciones entre el delantero portugués, Joe Félix y Lemar que se la cedió el pistolero y no perdonó a su exequipo y definió a la perfección. Tras pedir perdón hizo un gesto de una llamada de teléfono que no pasó desapercibido para nadie. En las cámaras de Movistar explicó su gesto y dijo ¿Era para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía sigo usando el teléfono? No era para Koeman, había quedado con mis hijos en tono de broma. ¿Qué haría eso? Una respuesta para evitar cualquier tipo de polémica, pero queda muy claro que ese gesto sí iba dirigido al entrenador del Barça, Ronald Koeman, que vio el partido desde la grada. Por otra parte, dijo que ya tenía claro desde antes que si marcaba, iba a pedir perdón a su exequipo, detallando los motivos. Ya sabía que si marcaba, pediría perdón. Por el respeto, el cariño, por el momento que están pasando los compañeros. Por respeto, lo explicó así el delantero rojiblanco. El charrúa expresó su emoción por ayudar una noche más al Atlético en Madrid, apuntando que está contento por la victoria del equipo, que es lo que queremos. El rival de enfrente es especial, pero mi trabajo se debe dedicar al 100% al Atlético y que sabe del cariño que me tienen la gente y trabajo duro y fuerte para mantener al Atlético arriba. Por último, habló de sus dos socios en la delantera, que firmaron un gran partido en el Wanda Metropolitano. Suárez reconoció que cuando tienes jugadores de calidad que marcan la diferencia, te sientes más cómodo. Ángel y Antoine también lo hacen bien cuando juegan, el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir. Y es que aquí podéis ver el gesto de Luis Suárez, que ha desatado la controversia. Otro de los temas extradeportivos de ayer fue la burla, la placa a Bartomeu en las afueras del Estadio Wanda Metropolitano. En la previa del Atlético Barcelona apareció en el paseo de las leyendas del Wanda Metropolitano una nueva placa. Normalmente los aficionados acostumbran a ensuciar las de jugadores no queridos y limpiar las otras, como ya sucedió con Antoine Guiezmann. Esta vez, al lado de la del delantero francés, apareció una nueva placa en color dorado que iba dedicada al expresidente del Barcelona, José María Bartomeu. Dicha placa se hizo viral por varias razones y es que lo pusieron como vicepresidente entre 2015 y 2020 y le pusieron en una tipografía más grande el nombre de Novita, nombre con el que se ha conocido por la afición. Además, no apareció su cara, sino la del personaje de dibujos animados. Por si fuera poco, también pusieron leyenda y un chupa chups en la boca. Y es que aquí podéis ver precisamente la placa de Antoine Guiezmann y al lado la placa que pusieron algunos aficionados a nombre de José María Bartomeu. Vamos a hablar ahora de otro capítulo que pasó en este caso durante el partido y fue la bronca entre dos capitanes y la reacción furibunda de Memphis Depay tras un gol del Atlético de Madrid. No escasean las malas sensaciones en el Barcelona. El Atlético se adelantó en el marcador gracias a un golazo de Tomás Lemar a quien lo asistió Luis Suárez en el minuto 23 del compromiso Tras la estocada, Memphis Depay, Gerard Piqué y Sergio Busquets drenaron su frustración con el Wanda Metropolitano de testigo. El conjunto local impuso condiciones desde el pitazo inicial y demostró su superioridad con un golazo que marcó Lemar tras una extraordinaria jugada colectiva. Suárez le sirvió el pase de gol a Tomás Lemar para que este definiera con un duro remate cruzado que encajó en lo más alto de la portería custodiada por Ter Stegen. Una serie de toques rápidos fue la gesta de la primera diana del Atlético la cual desató la ira por la frustración de los jugadores del cuadro azulgrana. Busquets y Piqué protagonizaron una acalorada discusión en la medular del Wanda sobre la razón por la cual el fondo había quedado completamente desmantelado. Memphis Depay no se quedó atrás pues también fue foco por sus enrabietados gestos de impotencia luego del gol recibido. El delantero holandés exhibió un gran juego desde el inicio peleando cada balón y buscando cualquier espacio para crear una oportunidad que hasta ahora no se ha presentado con claridad. Y es que aquí podéis ver el tuit de DirecTV Sports en la que aparecen varias imágenes de la discusión entre los dos capitanes mal ambiente en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de las declaraciones de Ronald Koeman tras el partido. El holandés compareció ante los medios de comunicación a pesar de no tener la obligación de hacerlo al estar sancionado para analizar el partido y aclarar las palabras de Laporta. Aseguró el técnico neerlandés que hay solución para el Barcelona pero no de hoy a mañana. Hay que dar tiempo a los jóvenes y esperaremos recuperar a la gente de arriba que nos falta. Añadió en Movistar La Liga. Uno de los temas tratados fueron las palabras de Laporta que ratificó a Koeman antes del partido. Dijo lo siguiente. Tuvimos contacto el viernes por la noche y también el sábado por la mañana. Hay claridad en ese sentido. Analizó Koeman que eso sí, le hubiese gustado que el apoyo le hubiese llegado antes. Y dijo creo que sí, puede ser, pero hay que destacar el apoyo que vamos a tener. Los que mandan son los resultados. Después del parón tenemos varios partidos en los que tenemos que ganar. Estoy triste por el resultado. En el partido hemos estado bien, pero hemos tenido fallos, sobre todo en el primero. Estuvimos hablando antes cómo defender. Fallamos en ese sentido. Koeman también afirmó que tuvieron oportunidades no muy claras, pero que sí hubo momentos donde pudieron hacer algo más de daño. Con el 2-0 es muy complicado, agregó. Tuvimos una gran oportunidad con Coutinho, pero no lo logramos. Así sentenció un Koeman que por tanto seguirá en su puesto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!